Como ya sabes, el día de San Valentín se celebra el 14 de febrero y representa el día de los enamorados, pero lo que probablemente no sabes es quién fue Valentín. El origen de esta historia se remonta a la Roma del siglo III, cuando el emperador Claudio II prohibió el matrimonio de los soldados porque creía que los hombres solteros eran mejores en el campo de batalla, ya que no tenían ataduras emocionales. Valentín, un sacerdote que ejercía en Roma, consideró que este decreto era injusto y desafió al emperador. En secreto, celebraba matrimonios para jóvenes enamorados. Al enterarse del emperador, llamó a Valentín al palacio, quien aprovechó aquella ocasión para intentar evangelizarlo. Aunque en un principio Claudio II mostró interés, se vio presionado a olvidar el cristianismo, así que dio la orden de que encarcelasen a Valentín. En la cárcel, el oficial Asterius quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya, que nació ciega. Valentín aceptó y en el nombre de Dios le devolvió la vista. Asterius y su familia se convirtieron al cristianismo. Aunque Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran. Sí, el 14 de febrero del año 270. Por sus acciones y milagros realizados, Valentín fue hecho santo y es el patrono de los enamorados. Ahora ya lo sabes, el día de San Valentín es más que chocolates y abrazos. Señores, aquí seguimos con el contenido de nuestro programa. Tengo que darle la bienvenida al psicólogo y terapeuta Eladio Hernández, hijo consentido de esta casa. Y hoy pues comparte con nosotros. Y mientras estamos en el entremés de entrar en el tema, su convocatoria es por un tema en exclusivo. Queríamos hoy hablar del impacto de las redes y una serie de cosas, los youtubers. Pero yo creo que la fuerza humana y la determinación del ser humano siempre gana. Así que hoy vamos a hacer un abanico de pasar ese balance realmente. en qué está pasando con el ser humano a partir de todos esos estímulos, esos estresores que recibe. No solamente de los youtubers, no solamente de cómo manejan las redes sociales, sino también a partir de hechos concretos como el suicidio de la Miss Universo Estados Unidos y todas esas cosas que a veces internamente van haciendo hoyos y dejando secuelas en la vida de los seres humanos. Bienvenido, Eladio. Qué gusto tenerte con nosotros. Mira, muchas gracias. Yo soy un hijo que fui expulsado de la casa. Y entonces estoy regresando a hoy. ¿Por qué? Nunca. No había recibido de nuevo la invitación a un lugar que me agrada. Usted es un hijo. Oye, ni que he expulsado de la casa. Nunca, nunca. Mira, mi querido, preocupo muchísimo y yo sí quisiera que pudiéramos desarrollar el valor que tienen los seres humanos, aun cuando no lo vemos. Y cuando uno se siente que es viejo, que siente que no vale nada, entonces cuando más valemos, pero no lo vemos. Entonces, ¿qué me tienes que decir sobre eso? Bueno, tú has puesto realmente la respuesta ahí. Estamos hablando de la afección, de la autoestima del ser humano, de ese ser humano. Cuando la autoestima, que es el valor que yo tengo internamente de mí mismo, cuando eso se ve afectado, entonces yo tengo que regularmente auxiliarme de otra realidad que no me pertenece y no me corresponde. Entonces ahí vienen los procesos casi como de duelo, las cinco etapas de duelo. Y en esa etapa de duelo, mira qué contradictorio es, en esa etapa de duelo está la negación. Por ejemplo, está esa negación que dicen, no, yo no estoy viejo. ¿Por qué a mí me dicen que yo estoy viejo si yo me siento joven? Pero tu autoestima ya fue afectada. Fue afectada porque alguien de buena o mala intención te dijo, ya tú eres viejo o ya tú eres vieja. Mira, te salieron las canas. ¡Wow! Pero cuando tú tienes una autoestima lo suficientemente elevada, que alguien te menciona eso, automáticamente tú tienes que sentir que realmente tú estás por encima de los demás. Porque, ojo, no hay garantía de que el que está debajo de ti en términos de edad puede llegar donde tú estás. O sea, ¿quién va a alcanzar mi edad en este momento? Entonces, ya tú tienes un plus, ya tú tienes una ganancia con relación al avance de la edad. Por lo tanto, esa expresión que usan los jóvenes dominicanos, que por ser la mayoría, y nosotros somos apenas el 6% de la población, tú escuchas a veces que de manera efectiva te dicen, ¡Viva el diablo! ¡Ay, sí! Pero esa es una negación del valor de la existencia y del éxito de algo. Llegar a, después de los 73 años, en República Dominicana, que se ha establecido que es la esperanza de vida de todo dominicano, cuando tú superas eso, entonces tú eres una persona de éxito, éxito y éxito, porque tú has podido tener la capacidad de estar por encima del promedio de los demás. Por lo tanto, ser viejo. Además de que los valores agregados de peso que te da esa vejez en términos de lo que puede ser la experiencia, la realización personal, los logros alcanzados y sobre todo una madurez de conocimiento y de poder ser hilo conductor en la vida de tantos, porque tú sabes que todo eso va a formar un engranaje que te fortalece cada día más en vez de sentirte menos. Así es, así es. Porque lo que pasa también es que nosotros no tenemos la orientación en términos de aceptar los marcos biológicos humanos. O sea, mis energías, cuando yo tenía 16 años, cuando yo tenía 20 años, cambiaron. Y qué bueno que cambiaron, porque yo no veo, yo no me percibo montándome en un motor como la honda del diablo andando en la calle. Y en qué es lo que resulta, el joven entiende que eso es parte de la realidad. Y que es inmortal, que es inmortal. Y que porque a esa edad ya tú conoces y sabes el peligro, pero cuando somos más jóvenes, o sea, nuestra adrenalina es tan elevada que el peligro tú lo pasas, esa voz de alerta, tú la pasas por alto. Y diciendo también la oxitocina, ese neurotransmisor que hace que tú te sientas alegre, feliz. Y yo soy el matatán de todo. Y fíjate cómo cuando un muchacho de esto en plena avenida, en plena 27 de febrero, levanta un motor en una sola rueda, fíjate qué actitud toma él. Mira hacia atrás, sonriéndose, buscando la mirada de aprobación de los demás. Para él continuar haciendo una travesía que en cualquier momento lo puede llevar a una caja de madera que hay que romperla cuando te están enterrando, porque luego te la roban. O bajo ciertas pies. Mira, son tantos detalles. La realidad de la aceptación de la vida en términos biológicos debe ser un proceso educativo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué resulta después de él retar quien es el francés que hace la descripción de que ya nosotros estamos buscando una nueva era, de que nosotros estamos buscando interpretar lo que está sucediendo en este momento? Y letar habla de la postmodernidad. ¿Qué significa esto? Significa de que supuestamente lo moderno, en términos de lo que tú y yo vivimos, ya es obsoleto. Incluyendo nuestro pensamiento. O sea, y estamos supuestamente en la postmodernidad que tiene otros elementos totalmente diferentes. Y por eso tú escuchas hablando de los niños de cristal. O sea, esos niños de ahora, los nuestros, los que están en nuestra casa en este momento con un celular y un audífono. Así es. Y que cuando tú le hablas, te responden, ¿qué es lo que tú quieres? Ese niño, esa niña que es parte ahora de la postmodernidad, no siente compromiso, no siente responsabilidad, no piensa en el futuro, pero tampoco piensa en el pasado, sino en el presente. Y entonces ahí viene el problema. Y con una volatilidad, o sea, con una vulnerabilidad, que ahí es donde entra realmente. De influencia. Él es exacto. Ahí es donde entra el tema que nos iba moviendo poco a poco. ¿Verdad? Entonces, fíjate, y entonces ahí viene un sujeto que muy probablemente tenga dificultades mentales. Pero él entiende, él entiende, o ella entiende que se le están comiendo. Y tú escuchas a uno sujeto. Porque yo tengo dos millones de seguidores. Yo estoy. Así es. Pero tú sabes cómo se consiguen los millones, que hay una máquina, no recuerdo cómo se llama, que te multiplica eso, o sea, que eso no es verdad. Ahora, es cierto que todo ser humano necesita un referente. Todos necesitamos un referente. Tus hijos te necesitan como referente. Así es. Algunas personas necesitan tener un referente ideal que te dé ejemplos concretos acerca de cómo seguir los escalones de la vida. Lo que pasa es que los referentes que estamos tomando y lo que están tomando la delantera, fruto del poder que ejercen las redes sociales, quizás no son lo más adecuado ni lo más apropiado para eso. Y tú sabes por qué se da todo esto. Porque los seres humanos, en términos concretos, queremos siempre vivir en la felicidad. Y el cerebro nos engaña. Así es. Y nosotros nos autoengañamos. Definitivamente. En función, supuestamente, de la felicidad. No, y de la vida, y de esta vida cómoda, porque la gente cree, ahora está asumiendo esa actitud y sobre todo esa forma fácil de creerse que a estilo y a ejecución de un CLI voy a ser millonaria. A un CLI soy más feliz, a un CLI puedo lograr lo que yo he querido lograr, me siento más realizada a un CLI. Señores, la vida es algo más que eso. No, la vida es, la vida es totalmente diferente a eso. Ah, bueno. Y a ese engaño que el mismo cerebro nos conduce. Porque vuelvo a repetirte, yo quiero vivir siempre la felicidad. Claro. Y idealizando la vida. Recuérdate aquello del príncipe azul. Ay, sí. Que tú siempre pensabas en él. Pero que llegó otro príncipe. Ay, no, mi amor. Yo tuve muy clara que mi príncipe no era azul. No era azul. No era azul. No hay azul, ¿no? Pero, o sea, el término idealizado. Sí, sí. Lo que tú supuestamente necesitas, ¿verdad? Y es el autoengaño que produce el cerebro. Para el cerebro sentirse adecuado y bien. No me moleste con cosas feas. Sí. De hecho, cuando tú estás en la universidad o en la escuela, el novio que tiene esa muchacha con el cual lo disfruta, etcétera, etcétera, ella no piensa que va a ser su esposo porque está buscando supuestamente aquel que ella ha idealizado, que él ha idealizado, ¿verdad? Y que el cerebro... Pero que no existe el labio. Dímele que no existe. Pues lógico que no existe. Que no existe. Y entonces, ¿qué resulta? Que apareció ese tipo que te dice, ese referente que te dice, sí, pero tú puedes. Tú puedes conseguir todo lo que tú quieras. Sí. Tú tienes potencial para todo y te empiezan unos niveles de sugestión, esa es la palabra, sugestión, en términos de la realidad de tu vida. Y todos sabemos que, por ejemplo, el proceso educativo, mire ese proceso educativo, desde que tú mandaste a la escuela a tu hijo durados 12 años, son 12 años de la primaria, intermedia y secundaria. Esos 12 años, el cual pasamos cada uno de nosotros, son los que nos van a brindar probablemente la facilidad de que yo pueda convertirme en un técnico para poder producir. Pero no pensar que el producir y el tener beneficio va a llegar del cielo, como aquella concepción que tienen los niños con relación al dinero. El dinero cae del cielo. Exacto, y el detalle de creer que a veces cifrarlas, el valor que tengo como ser humano, en que si logro grandes riquezas, grandes teneres materiales, yo valgo, porque ese es el detalle, yo valgo. Y cuando hablamos, empezamos a hablar de esa madurez biológica y del desarrollo del ser humano y del valor que tienen los envejecientes y esa experiencia acumulada. Cuando en un trabajo te dicen, bueno, buscamos, se solicita X empleado, entre 18, entre 25, o sea, tú llegaste de 40, llegaste a los 30 y pico, los 40, ya cuando tú tienes la mayor capacidad productiva, o sea, de experiencia, de responsabilidad, hay una serie de detalles, no, ya tú estás fuera del mercado y una serie de detalles que son importantes. Entonces, quizá en ese tenor la gente comienza a darle valor a tantas cosas que realmente no la hacen ser humano. Y una vida, si yo tengo esta vida, ¿verdad?, y soy un ser humano, entonces yo tengo que, hay que preocuparse, porque verdaderamente mi función en esta vida, en esta sociedad, en mi familia como persona, sea realmente de humano y hasta que no descubramos esas cosas que nos van a fortalecer y que nos van a hacer auténticos como humanos, vamos a estar dando todos estos palos a ciegas y vamos a estar siendo manejados como mayonetas por todos los que tienen una visión de poder ver esas debilidades y esos hoyos en los seres humanos para aprovecharse y venderle al mundo que a través de ese clip, porque me aprovecho de la ignorancia de muchas cosas, yo puedo exhibir una fortuna. Mira, la llegada del dios Google y del mercado propiamente dicho, o sea, esto ha producido que dentro de las redes justamente surgieron estos seres humanos llamados influencers o influenciadores, en donde estos sujetos que tú no conoces el perfil de ellos y solamente conoces un perfil muy probablemente falso, ¿verdad?, de hacer discursos que todos quisiéramos escuchar y ahí es donde nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos y ponerle balance, ¿qué es lo que plantea esta influencia con relación, por ejemplo, al suicidio? El suicidio de esa muchacha, o de Robert Williams, por ejemplo, ese actor, que lo tenía cómico, que lo tenía absolutamente todo, pero ¿qué resulta? Tú tienes que ver, analizar el ser humano, desde su niñez, ¿qué pasó, qué ha pasado con esa persona que probablemente estuvo guardado un trauma que no fue visto por el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, y que se ha mantenido siempre ahí? Y lo que pasa es que se produce el detonante que hace que la persona busque agredirse, porque eso es suicidio, agredirse a sí mismo para supuestamente cumplir con cosas. Entonces, si ese influencer tiene las palabras que tú quisieras escuchar como el estímulo para salir de la vida, ahí tú lo tienes controlado, porque a los influencers, y dentro del mundo de las redes, lamentablemente, no hay controles, salvo algunos países, en donde, venga acá, ¿qué usted está haciendo con mi población? ¿Qué usted está haciendo con mi gente? Diciendo cosas que no necesariamente son parte de la realidad. Entonces, por ejemplo, es muy difícil encontrar países donde tengan programas que puedan proteger a su población frente a individuos como estos que muy probablemente tengan dificultades, tengan problemas muy específicos desde el punto de vista personal. Y enmascaran una realidad que no tienen. Fíjate que al final muchas veces sale eso que enmascaran, y aún así, porque el morbo mueve mucho las emociones y la preferencia de la gente. Y ahí es que está el detalle. El morbo y todas esas cosas que a veces no aportan, que casi nunca aportan nada a la humanidad, ni a nadie. Así es. Pero son las que más se venden y son las que la gente prefiere. Entonces, eso va a llegar un momento que va a tener que haber un filtro, porque estos niños de cristal, así mismo como tú lo dices, el cristal es lo que hay que cuidar más. Porque cualquier cosita lo quiebra, lo daña, lo rompe. Entonces, eso quiere decir que definitivamente nosotros tendremos que establecer una serie de controles en casa y una serie de situaciones que tenemos que prever y que enseñarle a los más pequeños, a los hijos, en cómo anda esto y cómo debe ser esa capacidad para ellos poder aprender a decir que no, aceptar, a ver a quién yo invito a entrar en mi casa, aunque sea a través de las redes, y a ver a quién le escucho lo que me está diciendo, y cuál es el modelo también que estoy escogiendo, mi hilo conductor en el desarrollo personal de mi vida. Son tantos detalles que preocupan y que verdaderamente la familia tiene que estar clara en ese papel que va a jugar. Si luego no queremos lamentarnos y no queremos ver la cruda realidad de que se nos van de la mano y que quizás los aportes extra que han llegado no han formado parte de esa cadena de valores que uno tiene y que hay en muchos hogares dominicanos y en el mundo también. Y lo más difícil es realmente nosotros como padres saber que ya no tenemos la influencia en ese hijo, en esa hija, y que un extraño en un aparato insensible con el cual a veces uno hasta se ríe y parece un poco idiota cuando uno se está riendo con el celular, pero esa es parte de la... Así es, Eladio, se nos fue tu cámara, pero... Sí, sí. Pero nada, yo entiendo que verdaderamente este tema en el aire lo dejamos para que pueda mover la conciencia de las familias y de todos, de que podamos entender que realmente el rumbo que está tomando y que todas las propuestas que a veces tenemos en el ambiente no son las mejores. Así que te agradezco este tiempo, quedas multado, tendremos que seguir un poco desarrollando toda esta concepción del ser humano y ver cómo las cosas se van dando un poco desde nuestro desarrollo biológico. Yo te invito a que podamos conversar acerca del beneficio y el daño que produce la red a los adolescentes y jóvenes. Así es, eso será nuestro próximo tema en este sentido. Y ahí estaremos enlazando todo esto que se nos ha quedado por razones de tiempo. Sí, tengo una razón técnica aquí que me está volviendo loco. Exacto, pero tranquilo que te escuchamos perfectamente y gracias a Dios hemos podido conectar con tu experiencia y con estas buenas recomendaciones. Así que gracias, que tenga buen día y esperamos encontrarnos pronto para seguir dando como la gotita en la piedra hasta hacer un hoyo en los sentidos y el cerebro de mucha gente para que entienda cuál es la ruta que otros que no tienen que dirigir la educación y la formación de sus hijos lo están haciendo de una manera tan inapropiada. Así que muchísimas gracias. Bueno, así será. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Ok, nosotros seguimos con más en Domingo Familiar. Esta es nuestra misión porque entendemos que la familia es el órgano más importante y de lo que la patria espera muchísimo. Seguimos con más en Domingo Familiar.